Kenia, voy a quemar la casa antes de que lleguen los agentes, que no quede rastro de lo que ha pasado aquí. Vaciaré la gasolina en cada habitación, en cada uno de los muebles. De mí depende que no entren, que no revisen en las camas, en los sillones, entre la ropa sucia, que no puedan entrar por la puerta, ni por las ventanas, ni por la azotea. No verán la habitación de mi madre, las sábanas revueltas, la ropa sin doblar, los estuches de maquillaje abiertos y regados por la cama. No bajarán por las escaleras ni se toparán con el dormitorio donde Leo guarda la coca, la hierba y las balas. Que no lleguen hasta el pasillo donde aún cuelga la foto de mi abuela. Por fin, a todo esto se lo va a llevar la chingada. Se quemará el baño que todos usaban pero que nadie quería lavar y no será necesario arreglar la cerradura de la puerta que lleva descompuesta no sé cuántos años. ¿A quién le va a importar? Se van a morir las cucarachas que duermen en los cajones de la alacena. Por fin, todo habrá de terminarse. Hay que quemar esta casa antes de que lleguen los agentes, que no encuentren nada ni nadie a quien puedan agarrar de los pelos para arrodillarlo y patearlo con las costillas hasta que confiese dónde está la droga, dónde está el arma y el asesino. Pues esta es la manera en la que comienza la novela La Bondad. Es una selección de la novelista Drusila Torres porque ha sido seleccionada esta obra como la que se publicará en el programa de tutoría de novela. Este es un programa que nos encanta en el que escritoras y escritores jóvenes en lengua española trabajan un año entero acompañados de tutores como Jorge Vol, Pielo y Ros y Pedro Ángel Palau para poder hacer el proceso completo de escritura. Y luego Libros UNAM publicará este año esta novela. Así que bueno, Drusila fue seleccionada este año. Muchísimas felicidades. Nos encanta saber que además eres docente de bachillerato en línea, de las prepas de la SEP y de muchísimos otros cursos que das en presencial y en línea, incluyendo también la dirección de cómputo y tecnología de la UNAM. Muchísimas felicidades, Drusila, de mi parte y de todo el equipo de literatura UNAM. Y gracias a todas las personas que forman parte de la tutoría de novela. Estas fueron las letras del día.